En Estados Unidos se investiga un caso más de asesinato y es que un niño de 13 años murió por herida de bala luego de que un policía le disparara. No se precisa el contexto, no obstante, se habla de un abuso de autoridad nuevamente. Los hechos ocurrieron en Chicago cuando agentes de seguridad arribaron al barrio de La Villita alertados por un vecino del área. Posteriormente localizaron a un adolescente, quien se ha confirmado que traía un arma. La situación que causó indignación es que el elemento le pide a quien fue identificado como Adam Toledo de 13 años que suelte lo que traía en las manos. Mismo que atendió sus órdenes, posteriormente levanta las manos en señal de rendirse y el oficial aún así le dispara. A pesar de que arribaron más elementos para auxiliarlo y enseguida llegó una ambulancia, las prácticas fueron inútiles pues en pocos minutos el adolescente hispanoamericano murió. El oficial que disparó fue identificado como Eric Stillman de 34 años y fue suspendido por 30 días mientras está en investigación. En el hecho aseguraron un arma y a un joven de 21 años que se encontraba con el auroxiso. Los hechos ocurrieron el 29 de marzo. No obstante, es hasta este 16 de abril que ha circulado el video del asesinato. Ante esto, la presidenta de Chicago, Lori Lightfoot, dijo que el caso ya se investiga e invitó a los habitantes a expresarse de manera pacífica. Informó para el Sistema de Noticias TV Libertad, Anaís Mireles.